¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de RoboSix Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre algo que llega para esta temporada 1 de este año 8 Commanding Force, que como ya sabéis, pues bueno, creo que era el 7 de marzo Estoy entre el 6 y el 7 de marzo siempre, la verdad que no... Todavía no he visto cuando sale realmente la temporada, pero uno de esos dos días de marzo, 6-7 de marzo Pues es cuando sale esta primera temporada de este año 8 Que por cierto, a día de hoy están los Technical T-Server activos disponibles para la gente de PC Cosa que yo todavía no he probado, porque aparte de que no he tenido tiempo Pues yo que sé, ya se ha visto todo, ¿no? Realmente, así que bueno Lo importante, amigos, se fijase a lo que vengo a comentaros en este vídeo Es lo que estáis viendo en pantalla, es algo que quería hablar con vosotros Es algo que quería abrir un debate con vosotros Porque estaba claro, estaba claro, quiero decir, ya sabemos cómo es Ubisoft Estaba claro que esto iba a pasar y creo que podrían haber hecho algo completamente diferente Mucho más tanjante en ese sentido para evitar este tipo de cosas Y hoy, amigos, amigas, vamos a hablar de lo que van a sacar para esta temporada 1 Para esta mitad de esta temporada 1, ojo con esto, esto es una cosa que no entendí cuando me la comunicaron Pero este anti-cheat para consolas no saldrá al principio de la temporada Sino que saldrá a mitad de temporada Esto es solamente para consolas La gente de PC pues nos da obviamente igual Pero sé que es cierto que para que lo sepáis, para la gente que no se acuerda o no lo sepa Este cambio vendrá para esta mitad de temporada Un anti-cheat en este caso para la gente de consolas Para evitar este uso del teclado y el ratón en, como digo, consolas Que como ya sabéis, pues al final es súper típico Y ahora os haré un ejemplo que yo creo que... A ver, yo realmente no estoy muy informado del tema Pero sí que es cierto que me puedo llegar a hacer una idea La verdad, así que... Ahora hablaremos, ahora hablaremos un poco sobre esto Bueno, cuando... El 21 de febrero, cuando comunicaron todo esto ¿Vale? Cuando enseñaron a la gente todo esto Ya empezaron a recibir amenazas de gente Que realmente me da igual, la verdad Quienes son o lo que sea Amenazas de la gente de Ubisoft Para la gente de Ubisoft Sobre gente que ya está diciendo Está mandando amenazas a Ubisoft Diciendo que se va a saltar este sistema Que van a sacar para la gente de teclado y ratón en consolas ¿No? Es un sistema que, bueno, ahora comentaremos cómo es exactamente Pero la cuestión es esa La cuestión es que ya hay gente que ha amenazado Ubisoft Diciendo que se va a saltar esto Que van a intentar hacer todo lo posible Para que esto sea vulnerable en ese sentido Y puedan seguir jugando con teclado y ratón Normalmente en consola con completa normalidad Hasta día de hoy ¿No? Bueno, los desarrolladores de Chim No sé quiénes son Amenazan con saltarse la protección del Mousetrap Que es lo que hemos comentado Desarrollado por Ubisoft Para esta temporada 1 Realmente no sé quiénes son Me dan absolutamente igual La cuestión es Realmente lo que engloba esto ¿No? Quiero decir Esto es algo que se lleva pidiendo muchísimos años ¿Vale? El teclado y ratón en consolas Es algo que se lleva utilizando Como he dicho antes Un montón de años Un montón de tiempo Es algo que vosotros Los jugadores de consolas Os lleváis quejando un montón de tiempo Un montón de años Para que en este caso Se solucione ¿No? Porque al final No tiene sentido Que en consolas Hay una persona jugando con un mando Y otra persona jugando con teclado y ratón Como sabéis R6 Es un juego que Hay muchísimas diferencias Con un mando Que con un teclado y ratón Obviamente con un teclado y ratón Es muchísimo mejor Que con un mando Entonces pues claro Hay una gran diferencia Entre el jugador que juega En consola con mando Al jugador que juega En consola con teclado y ratón Es un sistema bastante mediocre Creéis un sistema bastante De mierda la verdad Pero se puede jugar con teclado y ratón Comprando X cosas Realmente no lo sé Tampoco me he informado Es una puta mierda Pero sí que puedes jugar Con teclado y ratón ¿Vale? Entonces claro Hay una gran diferencia de nivel Que obviamente se nota En todas las partidas ¿No? De hecho Es una cosa bastante Bastante impactante Porque estoy completamente seguro De que Hablando claro y pronto Pongamos que hay Medio millón de jugadores Jugando a día de hoy En consolas A R6 No, no sé si habrán más No sé si habrán menos 500.000 personas ¿Vale? Yo estoy completamente seguro Que más del 50% De jugadores Juegan con teclado y ratón A ver Más del 50% Es que tener en cuenta Que hay que comprar Un teclado específico Hay que comprar X mierdas Entonces A ver Más del 50% A lo mejor me estoy tirando Un triple Dejarme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Yo creo que el 50% De personas Juegan con teclado y ratón En consola Yo creo que la mitad De las personas Juegan con teclado y ratón En consolas ¿Por qué digo esto? Bueno Por este sistema ¿Vale? Porque Para que se evite esto Ubisoft Ha lanzado para esta temporada 1 Un sistema anti-cheat Para la gente De teclado y ratón Que vamos a ver cómo funciona Vamos a verlo ¿Vale? Para que la gente Que no lo haya visto Pues lo vea Vamos allá Básicamente Mirar ¿Vale? Es como un traqueo Digamos Que saben Cuando estás jugando Con teclado y ratón Con teclado y ratón En todo momento ¿Vale? Es como un traqueo Que te hacen En todas tus partidas Es básicamente esto ¿Vale? Es un traqueo De la forma que lo han hecho Es que Ellos Te van a ir siguiendo En tus partidas Y van a ir detectando Si estás jugando Con uno U otro dispositivo En cada una de ellas ¿Vale? En torno a eso Cuantas más veces Juegues Con teclado y ratón En más partidas Te van a ir aumentando La latencia Del ratón La latencia Es la sensibilidad Hasta que llegue A ser la misma Que el mando Es decir Pablo Con esto van a evitar Con esto van a quitar El sistema este Del teclado y ratón No Con esto Van a quitar Esa diferencia Entre un mando Y un teclado Y ratón En consolas Yo a ver Yo poniéndome En la posición De Teniendo un poco De empatía Con Ubisoft Creo que A ver Ser tanjante Creo que No es posible A lo que me refiero Con esto Os he dicho Que yo estoy Completamente seguro Que si no es un 50 Un 45% De los jugadores A día De que juegan En consolas Juegan con este sistema Con teclado y ratón A lo mejor es menos Me he colompeado Bueno Pero un alto porcentaje Yo lo que pensé En el primer momento Que me comunicaron esto Es ¿Y por qué No permabaneas A esta gente? Quiero decir ¿Por qué No puedes sacar Un sistema ¿Por qué No puedes sacar Un sistema Que En torno Al chip A la mierda Que lleve La consola Se permabanea Y ya no puedas Volver a jugar Al juego Es como en PC Pasa como en PC En muchos juegos No sé si con Hero 6 A día de hoy pasa Yo creo que no Porque a mí Me permabanearon Para siempre En una cuenta Y podría jugar Con otra Realmente es un sistema Bastante malo También ese Pero sí que es cierto Que hay juegos Que lo tienen Hay juegos como Fortnite Que lo tienen Y es un sistema Muy tanjante Porque es como que Te detectan No sé qué mierda Del ordenador Y es como que Te permabanean Para siempre No puedes Crearte una nueva cuenta ¿Vale? Entonces yo lo que Primero pensé Fue eso Oye ¿Y por qué Tanto Calentaba de cabeza Para literalmente Coger y decir Vale Todo el mundo Que haya utilizado Teclado y ratón En consolas ¿Vale? Hasta A partir de hoy A partir de este momento Todo el mundo Que lo utilice Será permabaneado Para siempre ¿Vale? Obviamente No hacerlo Tipo hacerlo En cuanto salga La temporada ¿Vale? Bueno O cuando salga Este dispositivo ¿No? Pero claro Yo creo que no lo han hecho Fíjate lo que te digo Yo creo que eso No lo han hecho Lo habrán pensado Obviamente Porque es la La solución más básica ¿Vale? Pero yo creo que eso No lo han hecho Por el hecho De que Hay un alto porcentaje De jugadores Que juegan con teclado y ratón En consola Y si haces eso Te quitas a mitad De la comunidad de consolas De jugadores de consolas ¿No? Entonces yo creo Que es algo impensable Yo creo que es algo Que no se puede hacer Ni de coña Porque hay tanta gente Jugando con teclado y ratón Que yo creo que es algo Que no se puede hacer Ni de coña Sería volverte loco ¿Vale? Entonces En vez de hacer eso Han utilizado Este sistema Este sistema En forma de traqueo ¿No? Que ven Desde el día Que salga Este sistema Todas tus partidas Y que saben detectar Si estás Si estás Con un dispositivo U otro dispositivo En torno a eso Si detectan Que estás Que estás Perdón Jugando con teclado y ratón Te irán aumentando La latencia Poco a poco Hasta que llegue En este caso A la latencia De un mando normal Es decir Jugarás con teclado y ratón Pero en las mismas condiciones Que un mando ¿Vale? No te van a permanear No te van a sancionar Vas a poder seguir jugando Con teclado y ratón Pero a una misma latencia Que con la de un mando ¿Entendéis? Entonces Bueno A ver Esto me parece un sistema Un poco loco Yo creo que hay tanta gente Utilizando teclado y ratón Vuelvo a lo de antes Que este sistema Me parece una putísima mierda ¿Por qué? Porque obviamente Tú no vas a Utilizar Tipo Este sistema Es imposible Que sea perfecto Quiero decir Es que es imposible Es que Me estás diciendo Que vas a trackear Todas las partidas De todos los jugadores Es que quiero ver Lo que dice el tío Porque aquí vemos La traducción ¿No? Vamos a verla Es muy injusto Enfrentarse a otros jugadores ¿Eh? Con semejante desventaja Bien Este es el problema Que tienen Vale Especialmente Como venido Y todavía Vale Están echados Especialmente Para ser indetectables Creo que era Nuestro propio sistema Para poder hacernos Una idea más Más precisa De quien utilice Exactamente Ese dispositivo Supongo Exactamente Y vamos a A ver si tenemos Más Durante Gratias temporadas Vale Vamos recopilando Datos Vale Somos exactamente Cogedores Hacen tal Y cuando Hacen No habría Resultado A ver A ver A ver A ver Me interesa Esto que dice No habría Resultado Muy fácil Expulsar A todos Los jugadores Pero Queremos Probar Algo Diferente No 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 Es que Si tú Te pones A expulsar A todos Los jugadores Te quedas Sin jugadores En consola O sea Estoy Completamente Seguro Que no Lo han Hecho Por eso Obviamente Creo Que es Algo Lógico Creo Que hemos Llegado A un Punto En que La gran Mayor De Jugadores Que juegan Con tecla y ratón En consola Son Un Alto Porcentaje Que si tú Te pones A expulsar De forma Definitiva A estos jugadores Te quedas Sin jugadores En consola Estamos de acuerdo Yo creo Entonces Es eso La verdad Me ha dado la razón Sinceramente Este chico Así que Pues bueno Veremos a ver Que pasa Yo creo Que esto Conociendo a Ubisoft Por como Hacen las cosas Y demás Yo creo Que este sistema Se lo van a saltar Muchísima gente Yo creo Que van a hacer Algo Para que Sean Indetectados Indetectables Como este chico Ha dicho Y no haya forma De detectar Si tú estás jugando Con tequila y ratón Sé que alguien Lo va a vulnerar Y sé que esto Mucho tiempo No va a durar Me parece un sistema Bastante Bastante Flojillo Pero veremos A ver que tal Veremos a ver Como funcione Veremos a ver Como va Dejarme opinión En los comentarios La verdad Que me interesa Muchísimo Por eso he hecho Este vídeo Para abrir un debate Y comentar esto La verdad Como digo Me suda la polla Quienes son esta gente Me dan absolutamente igual Yo lo que quería De lo que quería hablar Era precisamente De esto Que va a haber gente Que en base a este sistema Se lo salte Porque Es un sistema Que a mi sinceramente No me termina mucho De convencer Creo que no es muy fiable Pero Veremos a ver Veremos a ver Que pasa Y veremos a ver Como funciona Como digo Esto llegará Para Commanding Force Para la temporada 1 Este año 8 A mitad de temporada Es decir Al mes y medio Aproximadamente Haya sido la temporada lanzada Así que Pues bueno Veremos a ver Que acaba pasando Espero que os haya gustado El vídeo Like Seguro de 100 Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Esa ya es